Aplica esto en tu casa, en tu jardín, donde desees que nunca más vuelvan a ver bichos tales como las moscas, mosquitos, cucarachas o bastantes tipos de insectos, ya que en este vídeo te voy a enseñar varias recetas sobre insecticidas caseros, que no llegan a ser insecticidas sino que son más bien repelentes, para que nunca más vuelvas a tener en tu casa cucarachas, mosquitos, incluso hormigas, también moscas, etc. Es importante que veas hasta el final del vídeo, ¿por qué? Porque la última que te voy a enseñar en este vídeo es para mí la mejor, la que mejor resultado da y también aparte de que tienes que ir viendo obviamente cada proceso para no cometer errores, porque si te saltas algún paso no vas a tener los resultados que esperas y además también te tengo que enseñar cómo aplicarlo y dónde aplicarlo, ya que si no, más de lo mismo, no vas a obtener los resultados que deseas. Así que sí, en este vídeo te vengo a enseñar dos o tres remedios que a lo largo del vídeo los irás viendo para que puedas erradicar a esas molestas cucarachas de nuestra casa, a esos molestos mosquitos, etc. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal y además dentro de muy poquito te voy a estar enseñando más trampas para cucarachas, más remedios caseros para acabar con los insectos de tu hogar, así que ya sabes, es muy importante que si no te quieres perder esos futuros vídeos que son incluso más fáciles que este, no olvides suscribirte totalmente gratis a este canal para no perdértelos y además si te gusta este tipo de vídeos, si es la primera vez que me estás viendo o si ya estabas suscrito y te gustan este tipo de vídeos acerca de acabar con plagas, con cucarachas y hacer repelentes caseros y además también que son totalmente orgánicos, no olvides dejarme un me gusta para saber qué tipos de vídeos te gustan y cuáles no. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya de qué se trata estos repelentes para acabar en menos de media hora con todas las cucarachas, mosquitos y moscas de nuestro hogar. Vamos a verlo. Muy bien, pues vamos ya rápidamente a explicarte estos dos remedios repelentes para moscas, mosquitos e incluso cucarachas. Te lo voy a explicar ya mismo. El primero de ellos, que para mí es bastante eficaz, pero no es el mejor, vamos a necesitar solo un ingrediente y es este. Por aquí tengo el único ingrediente que vamos a necesitar y son hojas de laurel secas. Entonces, como estáis viendo ahora mismo, lo que voy a hacer es sacar por aquí unas cuantas hojitas de laurel que estén ya totalmente secas. Las podéis comprar o las podéis hacer caseras, no os preocupéis. El caso es que tienen que estar secas. Y lo próximo que deberíamos hacer es ir y, como estáis viendo ahora mismo, triturarlas con la mano en lo máximo posible. Si queréis, las podéis poner en un mortero hasta hacerlas polvito, pero vamos, no es necesario ya que al triturarlas ya liberan muchísimo más olor y al final dan más de sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estáis viendo ahora mismo, lo vamos a triturar con la mano y en las zonas, por ejemplo, de los armarios, donde tengamos ropa, en las zonas de las ventanas, en la zona de casa, sobre todo por aquí abajo, en este plano que se está saliendo, ahí me he fijado que hay un pequeño hueco por donde se cuelan las moscas, los mosquitos, algunas mini cucarachas pequeñas crías. Entonces, por ahí voy a espolvorear un poquito de laurel. Gracias a ello, como el olor a laurel, las moscas y los mosquitos y también incluso las cucarachas no lo soportan porque sí, las hojas de laurel, el olor que desprenden, podéis buscar incluso vosotros mismos o vuestras mismas información en internet, el olor que desprende el laurel es altamente repelente para las moscas y mosquitos, ya que, como dijimos anteriormente, tienen un sistema respiratorio, bueno, olfativo, muy pero que muy potente. Entonces, este tipo de olores no les gusta nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se intenten colar por la parte de abajo de la puerta y les venga ese tufo, que para ellos es un tufo, a laurel se van a dar la vuelta y al final hace de un excelente repelente para moscas y mosquitos, ya os digo, armario, donde lo queráis espolvorear. Al final es vuestra decisión, podéis hacerlo en algún lugar donde quede bastante disimulado, no lo dejéis ahí porque parece que se os ha caído perejil o cualquier cosa, pero que sepáis que este es el primer remedio. Y ahora te voy a explicar muy fácilmente el segundo. El segundo va a consistir en coger un litro de agua, puede ser el grifo, perfectamente, y en un litro de agua vamos a echar cinco hojas de laurel totalmente secas, de estas mismas hojas que teníamos. Entonces, como estáis viendo ahora mismo, vamos a poner primero el agua a hervir, un litro de agua, una vez rompa a hervir, vamos a echar nuestras cinco hojas de laurel. Y una vez echemos nuestras cinco hojas de laurel, vamos a dejar que ese líquido hierva durante diez minutos. Aparte de que todo ese vapor que estáis viendo ahora mismo se va a ir por toda la casa, que ya la casa entera mía huele totalmente a laurel, y ya ese olor, ese vapor, hace de repelente para las moscas y mosquitos que ya tengamos dentro. Pero aún así os voy a enseñar cómo podéis hacer un repelente líquido, por si alguna vez lo queréis aplicar, cuando queráis, y también para potenciar el repelente que era en estado sólido. Entonces, vamos a dejar que hiervan las hojas de laurel, y una vez hierva durante diez minutos, ya lo hemos quitado del fuego, vamos a dejarlo que enfríe, y vamos a ver ya el último paso. Muy bien, el último paso vamos a necesitar un pulverizador como este, con la capacidad de un litro, y también vamos a necesitar vinagre de vino. Entonces, muy fácil, vamos a coger una cucharada sopera de vinagre de vino. Vamos a dejar así. Me podéis preguntar abajo en los comentarios con qué tipo de vinagre lo vais a hacer, y yo allí ya os puedo estar respondiendo, porque si lo queréis hacer con vinagre de manzana, pues lo tengo que investigar un poquillo más, y más adelante os lo podréis responder ahí abajo en los comentarios, porque ahora mismo yo solo lo he probado con vinagre de vino, que es al final el más fuerte. Y ahora, una cucharadita sopera en nuestra mezcla, yo no tengo embudo, así que, así con mucho cuidado de que no se caiga. Ahí, no se me ha caído apenas una gota. Y bueno, ya que tenemos una cucharada sopera de vinagre, falta coger las cinco hojas, estas que estoy viendo por aquí, estas hojitas del laurel, las vamos a retirar, y una vez nuestro líquido ya esté frío, vamos a mezclarlo, como vais a ver ahora mismo. Fijaros en el agua por aquí del laurel, cómo suelta ese pequeño aceite esencial, que esto también es un repelente genial. Pues nada, vamos a proceder a echar con mucho cuidado, aquí, vamos a echar así, justo, el litro entero, bueno, ha perdido un poquito, por culpa de la evaporación, pero aquí ya tenemos más de medio litro de repelente, además huele genial, la verdad es que tiene un olor fenomenal. Aparte de que se ha caído un poquillo, porque como no tengo en esta casa un embudo, pero bueno, ahora solo falta poner la caperuza, como estáis viendo ahora mismo, y ¿dónde lo vamos a aplicar? Pues en zonas donde normalmente entren las moscas y los mosquitos, como puede ser en la puerta de la casa, como estáis viéndolo ahora mismo, por aquí, siempre que se queda a veces la puerta de la casa abierta, pues entran bastantes moscas y mosquitos. Entonces, ¿qué pasa? Al ponerlo en el marco de la puerta va a hacer como un arco de olor, que cada vez que intente pasar una mosca y un mosquito, obviamente alguna va a pasar, pero muchas, en un porcentaje bastante alto, se van a dar la vuelta ya que no les va a gustar nada el olor. Además también por abajo, que se suelen colar algunas moscas y mosquitos, como estáis viéndolo ahí ahora mismo, también vamos a aplicar un poquillo en las ventanas, intentar que no caigan los cristales, porque ese aceite esencial termina manchando un poquito los cristales, según mi experiencia, pero bueno, mientras lo echemos en la madera no le va a afectar en absolutamente nada. Además, al ser totalmente natural y orgánico, la verdad es que no deteriora para nada la madera. Y recordemos que también el vinagre, ese toquecito de vinagre que es muy débil, es también para que tenga un olor mucho más fuerte, y así va a hacer que nuestras moscas y mosquitos lo huelan muchísimo más. Aparte, el olor combinado del vinagre y del laurel va a hacer que se espanten la gran mayoría de moscas, mosquitos, o incluso cucarachas, que también he visto que se terminan yendo algunas. Espero que te haya gustado este pequeño vídeo sobre cómo hacer un repelente para moscas y mosquitos. Recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos similares a este, así que no olvides suscribirte con este botón, que aquí a la izquierda te estoy dejando, y aquí a la derecha te estoy dejando dos vídeos similares, por si le quieres echar un vistazo para trucos sobre casa, jardín u hogar. Así que de nuevo muchas gracias por ver hasta el final del vídeo, y nos vemos la semana que viene. Un saludo.